Pues ya estaría, ya es oficial, va a haber tres minicarreras esta temporada Tres grandes premios con un formato especial de carrerita corta Carrerita corta, minicarreras, carreras en sprint, carreras de clasificación Van a tener 1500 nombres, ¿no? ¿Sabéis? ¿Sabéis? A nada que me conozcáis y no sea este el primer vídeo mío que veis Si es el primer vídeo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Te gusta el canal? Está bien, ¿eh? ¿Has visto la iluminación? Es increíble Y si es el primer vídeo que ves, no lo sabrás, pero yo te lo explico Yo hace unas semanas me mostré un poquito disconforme, ¿no? Con lo que se rumoreaba de lo que iba a pasar con estas carreras de clasificación Pero tengo que reconocer que incluso yo, que soy una persona bastante disconforme con esta idea Viendo el formato, que ahora lo vamos a explicar a continuación No estoy tan disconforme, sigue sin convencerme del todo Sigo pensando que lo que está roto no se debe tocar Lo que no, perdón, lo que está roto si tienes que tocarlo, si no sigue roto, vaya tontería Lo que no está roto no tienes que tocarlo, ¿vale? Es mi filosofía de vida, podríamos decir Pero tengo que decir que no está mal planteado Y me gusta que se haga como formato de prueba, ¿vale? Sin implantarlo sí o sí Así que, primero, sé que lo más cómodo, gente, sé que es incómodo Sé que esto no nos gusta a ninguno Pero hay que leerse, ¿vale? Hay que leerse lo que va a ser estos formatos especiales de gran premio Sé que leer es una cosa que se quedó atrás en el siglo XIX Pero no os preocupéis que ya he hecho el esfuerzo yo por vosotros Y os voy a explicar exactamente en qué van a consistir En qué van a consistir estos tres fines de semana especiales esta temporada Para que luego ya, teniendo todos los datos en la mano, ¿no? Pues podamos destruirlo o apoyarlo, ¿no? Y cada uno que tome la decisión que quiera Yo personalmente pienso disfrutar del espectáculo igual que siempre Vaya, o sea, aunque no esté muy entusiasmado con la idea No voy a ir de culo los sábados, voy a decir Pues no me veo esta carrera, no me pienso divertir con esta carrera al sprint No, ¿vale? Intentaré disfrutarlo lo máximo posible Y una vez lo vivamos, pues ya daré mi opinión de si me ha gustado el formato Si no me ha gustado Si creo que es, no sé, una actitud desesperada por traer audiencia También los sábados forzando una carrera que igual no tiene sentido Luego lo hablamos al final, ¿vale? Primero voy a explicar el formato de lo que es la carrera El formato de cómo quedaban esos fines de semana Lo que quiero hacer, Liberty Media y Estefano Domenicales en este caso Como CEO No, de Liberty Media, de la Fórmula 1 Es que esto es un lío a veces, la Elite es un lío tremendo Lo que quieren hacer con este formato a partir de la temporada que viene Porque también han dicho que no quieren que se aparten las carreras En fin, luego lo hablamos al final Pero primero, el formato Bien, este formato ha sido aprobado, por cierto, por la unanimidad de equipos ¿Vale? Todos están de acuerdo Todos lo veían súper necesario Y se va a hacer esta temporada en tres grandes premios diferentes, ¿vale? El primero parece oficial que en Silverstone El segundo, no se tiene muy claro todavía Pero se rumorea que Monza Podría ser otro circuito donde se haga Y luego otra fuera de Europa, ¿no? Es lo que se dice Hay rumores de Interlagos Veremos, ¿no? No es oficial Creo que la única oficial Es la de Silverstone, ¿vale? Que debutará este formato en Silverstone Que últimamente lo está usando la Fórmula 1 Para hacer bastantes pruebas Y eso En principio van a ser las tres carreras donde se va a hacer Porque según ellos Creen que son circuitos donde puede dar juego Este formato Donde puede dar más juego Una carrera corta un sábado, ¿no? Porque haya más posibilidades de adelantamiento O lo que sea Que una clasificación, ¿no? Bueno, luego hablamos de esto Las carreras, ¿cómo van a ser? ¿Vale? A 100 kilómetros Carreras con duración de 100 kilómetros Que decidirán Y esto es lo que más me convence Porque respecto a rumores anteriores No estaba del todo claro Decidirán la clasificación De la carrera principal del domingo Es decir No estamos con tonterías de parrillas invertidas Que había ese rumor, ¿no? Cuando todo esto surgió A finales del año pasado Cuando empezó a surgir este rumor fuerte De que se iba a hacer Muchos nos temíamos Porque tampoco se negó Directamente desde la Fórmula 1 Que pudieran hacer cosas como la Fórmula 2 Y yo protestaba mucho por eso Porque no es una categoría como la Fórmula 2 La Fórmula 1 Aquí no No vale El más rápido tiene que llevarse más puntos Siempre, ya está No hay por qué forzar espectáculo De poner a los primeros atrás y tal No Eso no me gustaba nada Así que No va a pasar Esto de las parrillas invertidas No va a pasar El que gane esta carrera Al sprint del sábado Será la pole del domingo Vale De hecho luego hablaremos Porque también se va a contabilizar Como pole en el este de la historia Y tal Bueno, luego hablamos de ello Pero vaya Que olvidaos De parrillas invertidas Simplemente es Lo que teníamos en la cabeza Los sábados Nuestra Q1, Q2, Q3 Va a ser una carrerita corta De 100 kilómetros Vale Con su DRS Con sus cositas Con una Creo que las paradas No son obligatorias Puedes hacerlas sin paradas Tranquilamente Es una carrerita A ir a tope Vale, ir a tope Ya está Y el que gane ahí Sale en la pole el día siguiente Y una de las cosas Que puede marcar la diferencia Es la puntuación Porque se hablaba al principio De si dar puntos Y no dar puntos Va a haber puntuación Va a haber pilotos Que consigan puntos Concretamente el ganador Tres puntos Puede no parecer mucho Pero puede marcar la diferencia En un campeonato Que se prevé Bastante apretado Entre Verstappen Hamilton Y ya Y ya No sé si Checo o Gotay Le dará tiempo a llegar Dos puntos El segundo Y un punto El tercero Vale O sea Va a haber puntos Las minicarreras Estas tres minicarreras Por mucho que nos Se nos llene la boca De hablar de Bueno es formato de prueba No a ver para el año que viene Este es el año de probar cosas Igual Esto decide el campeonato Vale Igual esto puede decidir el campeonato Porque yo creo que no nos cabe duda Que entre Hamilton y Verstappen Van a estar la mayoría de estas victorias No en carreras cortas Así que Veremos Igual esta Esta prueba Esta cosa de probar Igual Eh Altera el campeonato Vale Y hace que se lo lleve Un piloto u otro Oye puede ser curioso Y a efectos de palmarés Lo que comentaba antes Eh Una victoria en una sprint race Contará como una pole Esto si que no me gusta No me gusta porque no es una pole La pole tendrá que ser Lo que será el viernes Vale Que ahora hablamos Del formato del fin de semana Pero Una victoria en una carrera de estas No puede contar como una pole Tiene que contar como una victoria En una sprint race Llámalo como quieras Y ya está Y que el que gane En la de Silverstone Sea el primer ganador De la historia De una sprint race Y ya está Es que no No le veo el sentido De llamarlo pole Algo que no es una pole Una pole es ser el que da la vuelta Más rápida de todos No ganar una mini carrera Pero bueno Eh Es algo Anecdótico ¿No? También como que de esto A la historia Lo que pasa es que a mi no me convence La pole debería ser para el viernes Porque Ahora vamos a explicar Como van a funcionar Estas Estas mini carreras Dentro del formato Del gran premio Os meto esta chapa al principio Porque luego quiero dar mi opinión Y quiero que sepáis Como va a funcionar ¿Vale? Viernes Los viernes Tendremos Eh Si Aquí perdón Me lo he apuntado Digo ¿A que he perdido el texto? Los viernes Libres de 60 minutos por la mañana ¿Vale? Eh Con dos juegos de neumáticos Que se elijan libremente Y por la tarde La clasificación que conocemos hasta ahora Es decir Nuestra Q1, Q2 y Q3 Que nos levantaba del sofá Y nos hacía vibrar A mi por lo menos Le vamos a tener el viernes ¿Vale? Problemillas ¿Se la tomarán tan en serio Como si fuera una del sábado Para decidir la carrera principal del domingo? Pues seguramente no Seguramente no Pero bueno Va a ser lo que Lo que tengamos Eh Q1, Q2, Q3 El viernes O sea Una sesión de 60 minutos Tranquilamente Que los pilotos se conozcan un poquito El percal El percal es una expresión muy de aquí Me hace mucha gracia Y ya luego A tope A la clasificación ¿Vale? Eh Veremos Veremos como funciona Va a estar curioso O sea No sé Se me va a hacer muy raro Un viernes por la tarde Tener una Q1, una Q2 Se va a hacer raro Pero bueno Eh Luego lo hablamos al final Toda esta parte De si hay que darle una oportunidad o no ¿Vale? No quiero mezclar temas Vamos por partes Luego el sábado El sábado tendremos Otra sesión de libres De 60 minutos Con un solo juego de neumáticos Y por la tarde La carrera de clasificación Cuando sería nuestra Q1, Q2, Q3 habitual Tendremos la carrera de clasificación De la que hemos hablado antes Con sus 100 kilómetros Su DRS Sus cosas Con dos juegos de neumáticos ¿Vale? Y después El domingo El gran premio Con la carrera de distancia completa Con las posiciones de salida Marcadas en la carrera de clasificación Del día anterior Es decir Que si Hamilton Tiene un accidente En la carrera de clasificación Del sábado Sale el último El domingo ¿Vale? O sea La lógica es sencilla De comprender ¿Vale? Lo que es la victoria De la carrera de clasificación Es lo que sería la pobre ¿No? En fin Ahora hablamos de De todo esto Pero el domingo sería La carrera normal Con los dos juegos de neumáticos Eso sí Restantes Porque claro Van a tener que calentarse Mucho más la cabeza Los equipos Con el tema de los neumáticos Que en un fin de semana normal Porque va a haber más pruebas Y prácticamente La misma cantidad de neumáticos Así que bueno Luego Ya digo En el artículo Que os dejaré en descripción Está más ampliado también Que pasaría en casos de lluvia Cuantos juegos Tal Pero La base es esta Para que la Para que la comprendáis Y luego algo importante Algo importante Es que el parque fermé La normativa de parque fermé Del parque cerrado Donde no poder cambiar reglajes Y tal Se aplica Desde la clasificación Del viernes Desde la clasificación Del viernes O sea Desde la Q1 Q2 Q3 Del viernes Es decir Los equipos Para hacer los reglajes Tienen los 60 minutos De los libres De la mañana del viernes Como no puedan rodar Por el problema que sea Porque un piloto se salga Porque Se les haya roto algo En el motor O lo que sea Van a tener que improvisar Bastante O bueno Arriesgarse a la sanción Y ya está Obviamente Luego hay cambios mínimos Porque la sesión De libres Del sábado Te va a permitir Hacer unos pequeños cambios Para luego Esa clasificación De por la tarde Esa carrera de clasificación Pero La realidad es que La normativa del parque fermé Se aplica Desde la clasificación Del viernes por la tarde Es decir Los equipos A priori Van a tener que hacer Los cambios en el coche Prepararlos Con una sesión de libres De 60 minutos Para la carrera del domingo O sea A mi esto me parece Ponerle las cosas Complicadas A los ingenieros Y eso Ojo Puede derivar en espectáculo Y ya después de haber explicado todo Si Mi opinión Vale Sobre todo esto A mi Yo no tengo que decir Vale Ya digo He sido bastante contrario Cuando escuché los rumores De todo esto Pero este formato No me disgusta Vale No me disgusta tanto Como la primera vez Que se lanzó El rumor Lo importante Lo principal Para mi Es que nos olvidamos Del concepto de parrillas invertidas No tenía sentido Vale Esto no es una categoría De amateurs Vale No es una categoría De promoción A categorías superiores Esa es la élite Del automovilismo Aquí no hay que andar Con tonterías De a ver A ver que haces Y al octavo Tal No Esto es serio Para mi Me parece De categoría poco seria Hacer ese tipo de cosas O de categoría de formación Como la formula 2 O la formula 3 El objetivo de esta carrera Vale Y por lo que Más o menos Me puede convencer Y de verdad que estoy deseando Que me guste Cuando lo veamos Porque creo que Los ingredientes No son malos Para poder tener Un buen Un buen espectáculo Es el Que el objetivo El core Digamos De esta decisión De la De la formula 1 Es Ver una carrera Con todos los pilotos Dándolo todo Desde la primera vuelta Hasta la última Olvidarnos de gestión Yo muchas veces Soy muy pesado con esto A mi Que los pilotos Se pasen parte de la carrera Gestionando No te digo Que no tenga su encanto A la hora de ver Como piensan Una estrategia O otra tal Pero prefiero verlos Pegándose Al 100% Prefiero verlos Prefiero la mayor cantidad De acción posible En lugar de De estrategia O sea Estrategia es lo que tienen Que hacer los equipos ¿Vale? Los equipos y los pilotos Pero no un piloto Que esté gestionando ruedas Que esté ahorrando combustible Eso para mi No es Tan espectáculo Como ver una lucha Cuerpo a cuerpo Dándolo todo ¿Vale? Sin pensar en este tipo De elementos Técnicamente El concepto de esta carrera Es para esto ¿No? La hacemos corta La hacemos a 100 kilómetros Para que todos Vayan a tope ¿Qué pasa? Veo problemas Veo problemas El primero Falta ver Si todos los equipos Que no aspiran a podio Es decir Los Haas Los Alfa Romeo Los Alpine ¿Vale? A día de hoy Los Aston Martin Incluso Equipos que Aunque si pueden coquetear Williams Equipos que Aunque si pueden coquetear Con puntos Pueden conseguirlos perfectamente Porque esta línea La zona media es una locura La zona de podio Es absolutamente inviable Entonces ¿Qué será más rentable Para un Williams En una carrera del sábado? ¿Coger Dar una vuelta Y meterse a boxers Fingiendo un problema? ¿O aguantar toda la carrera Y esperar tener un accidente Y destrozar tu clasificación Para el día siguiente? O sea Me refiero Veo complicado ¿Vale? Que Equipos como Haas Equipos como Williams Equipos como Alfa Romero Equipos de la zona media trasera Encuentren una motivación En estas carreras del sábado Creo que les pueden traer Más problemas Que beneficios Este tipo de De carreras A A este tipo de equipos Porque obviamente Verstappen Hamilton Y Checo Pérez Y Botas Van a ir a por la victoria Porque pueden ir a por la victoria Eh Pero el resto O sea Si no estás en podio No te llevas puntos Si puedes salir cuarto Quinto al día siguiente Pero ¿Te merece tanto la pena? O sea Quiero decir No merece más la pena Buscar esa posición El viernes ¿No? Y ya el sábado Ir a defenderte Aguantar la posición Es decir Aparte de los dos Mercedes Y los dos Red Bull ¿A cuántos equipos Les va a merecer la pena Realmente Darlo todo E intentar levantarle Un podio A estos cuatro coches ¿No? Es a lo que quiero ir ¿Vale? Que es viable Que por supuesto que Norris Ya lo vimos el otro día Que hizo un podio Y tal Que puede pasar Pero quiero ver Cómo se lo toman El resto de equipos Eso sí Por la zona de arriba El duelo entre Vestappen y Hamilton Puede estar aún más bonito Ver otro duelo entre ellos En pista Puede ser precioso de ver Y puede marcar incluso el campeonato ¿No? Esto de en cierta En cierta manera Pero Quiero verlo Si el resto de equipos Se lo toman en serio Y no hacen Este tipo de triquiñuelas De decir Oye pues yo me paro ya En esta vuelta O fijo un problema O hago como que Tengo un problemilla en el alerón Y así paro Y me ahorro el coche Para tenerlo para el domingo Que es la carga importante Y tal Ahí veremos Veremos que Que pasa ¿No? Quiero ver que se lo tomen en serio Vaya que no haya Que no haya triquiñuelas Que no haya jueguecitos raros De Ay mira parece que abandona Para conservar ¿No? ¿Sabes algo que quiero ir? ¿No? Quiero ver que se lo tomen en serio Y luego A ver Me gusta en general Aparte de De que haya puntos Creo que es positivo Si no dabas puntos No motivas a nadie ¿Vale? O sea que creo que esos tres puntos Esos dos puntos Ese puntito Para Tanto Verstappen como Hamilton Que son los que apuntan a jugar El mundial este año Pues le va a suponer Una buena motivación Para Para el sábado Porque saben que puede marcar la diferencia Pero También Una realidad Es que esto Va a provocar Aún más distancia De la cabeza de carrera Con el resto ¿No? Si precisamente ahora veíamos Que McLaren estaba cerca De Red Bull De Mercedes y tal Con esto Va a ser una manera De sumar puntos Para Tanto Verstappen Como para Hamilton Como para Bottas Como para Checo Que puede ganar otro Por supuesto Que siempre digo estos Pero Sabéis a lo que voy A una carrera al sprint ¿Vale? Con la clasificación del día anterior Pues es complicado Que puedan perder la La posición ¿No? Salvo errores de De pilotaje No sé Me gusta En realidad Os digo la verdad He sido muy contrario A este formato Pero Explicado así Y visto Como va a quedar Realmente No me disgusta tanto Tengo hasta ganas De verlo Lo digo de verdad ¿Vale? Creo que nos van a romper La clasificación del viernes Evidentemente va a ser Menos emocionante ¿Vale? Porque Gran parte Del espectáculo Que nos da la clasificación Es saber Que eso iba a ser Lo que veríamos el domingo ¿Vale? Eso iba a ser Lo que veríamos el domingo Pero Pero bueno Ahora pues será Lo que veamos el sábado Que será lo que decida El domingo Va a ser algo Algo diferente Lo que sí me gusta Y lo que sí creo que podemos estar todos de acuerdo Es como Se va a aplicar Este formato Que la fórmula En todo momento diga Que esto solamente quiere probar Que quiere hacer la prueba Que no quiere implantarlo De forma obligatoria Que ha buscado el consenso De los equipos Eso me gusta Creo que es positivo Para la competición Que todos los equipos Se pongan de acuerdo En este tipo de decisiones ¿Vale? Creo que La fortaleza Que tiene la fórmula 1 Post-Covid Es bastante buena ¿Eh? Y da una imagen Que respecto a otros deportes Y otras competiciones Es bastante positiva ¿Vale? Es un poquito tal Ahora Podemos ir A la historia De si esto es un poco como Y es un ejemplo Súper exagerado Pero para que lo entendáis Con algo que está de moda Como la superliga de fútbol ¿No? Me da la sensación Que la fórmula 1 ha visto Que los sábados Tiene menos audiencia Que los domingos Y ha dicho Ey Y si ponemos otra carrera A los sábados ¿Qué pasaría? Claro A la gente le gusta ver carreras Pues se verá una carrera el sábado Creo que es forzar un poco La maquinaria ¿Vale? Y creo que no van a conseguir Que la audiencia De los sábados Suba tanto Como quizá ellos creen Por poner otra carrera ¿No? Porque para la gente La carrera va a ser La carrera Del domingo Pero bueno Si funciona Oye Bienvenido sea ¿No? Pero la sensación de eso De vamos a ver siempre carreras ¿No? Vamos a ver siempre Que se adelanten los coches siempre ¿Qué es lo que realmente Llama la atención? Bueno Si llama la atención Pero los pasos previos A que esto suceda Creo que también son interesantes ¿No? Pero bueno Ya digo Una manera quizá De forzar el espectáculo ¿No? Que puede ser un poco Pan para hoy Y hambre Para mañana Que es una expresión Muy de señor mayor Y muy de posguerra Creo ¿No? Nosotros no lo hemos vivido Estamos viviendo esto La pandemia Si lo exageramos En unos años Podemos decir Que es como una guerra civil Pero no lo mismo Ya todo de bueno En fin No sé Esto va a ser Esto va a pasar ¿Vale? Ya no es rumor Ya no es Ay que igual pasa esto Fons ¿Qué te parece? No Ya va a pasar ¿Vale? Ya va a pasar Mini carreras Sí o no Ahí tenéis el debate En los comentarios ¿Vale? Eso sí A ver O sea Para comentar O bien os lo habéis leído vosotros Aparte de ver este vídeo Y comentáis O con lo que yo os he explicado Comentáis No comentáis diciendo Es que yo las paredes invertidas Me parecen una gilipollez A mí también Pero es que no van a pasar ¿Vale? Que a algunos os da mucha pereza Leer e informaros de las cosas Porque os gusta mucho Ver un tuit Que está adecuado A vuestros prejuicios Y decir Buah Me lo compro Y suelto mi veneno ¿No? Por ahí No Hay que informarse Gente Sé que da pereza Pero hay que informarse En fin Mi opinión Ya digo sobre esto Vamos a darle la oportunidad Vamos a darle la oportunidad Ya está Tres carreras Vamos a darle la oportunidad No me convence ¿Vale? No me convence Luego Dominicali hace unas semanas Diciendo Que esto igual Si lo aplica el año que viene Tampoco quieren que sea Para todas las carreras ¿No? A ver que carreras eligen ¿Vale? Pero yo creo que Es un poco Que o todas o ninguna Me parece extraño Ir metiendo en alguna solo Pero bueno Entiendo que a lo mejor en Mónaco Es más emocionante Una clasificación Que una minicarrera de estas ¿No? Veremos Veremos Que hacen Que hacen Esta Que hacen en la temporada que viene Pero bueno Este año ya digo Tres carreras Por ahora Confirmado Solo parece ser Silverstone Se rumorea Que Monza Y luego Una fuera de Europa Que puede ser Interlagos O no sé Se habla de Interlagos Yo he leído en varios sitios Interlagos Pero no Asegurado no está Así que Nada Interlagos puede estar muy chulo Interlagos puede estar muy chulo En la minicarrera Y ya digo Aunque no os guste la idea ¿Vale? Creo que tal y como se ha planteado Con este formato de prueba y tal Oye mira Vamos a dar la oportunidad ¿Vale? Vamos a dar la oportunidad Ya está No se pierde nada Si no funciona Si es un descalabro Como en la clasificación del 2016 Que ya se nos ha olvidado Por suerte Pues mira Pues ya está Pues se olvida Y otra cosa ¿No? Las clasificaciones del sábado Hasta ahora funcionaban muy bien Pero Bueno Pues por probar ¿No? Se habla mucho de este año ¿No? Es el año de transición Es el año de probar cosas Sí Pero también está siendo El mejor año del área híbrida A nivel de competitividad Igual tampoco convendría cargárselo ¿No? Es complicado O sea ya digo Tengo un dilema No sé qué pensar No me convence la idea ¿Vale? Mi resumen general No me convence la idea No me gusta del todo Pero vamos a darle la oportunidad Porque tiene mimbres De poder ser divertido Tiene mimbres De poder generar espectáculos Vamos a darle la oportunidad Ya está No perdemos nada Perdemos tres carreras Y a lo mejor hago un ridiculillo Nos reímos un poco Y tal Pero no perdemos nada Realmente Así que Eso Eh Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con esto Hombre No vayáis de culo a verlo O sea que decís Cuando llegue el sábado No hagáis la de enfadarse Y decís Pues yo no disfruto de esto Porque esto no es la Fórmula 1 De la que yo me enamoré Calma ¿Vale? Calma Dale una oportunidad Lo veis Y si luego no os gusta Pues ya protestáis Pero vamos a darle la oportunidad Con la menor cantidad De prejuicios posibles Porque Bueno También hay que avanzar ¿No? De vez en cuando La Fórmula 1 es Avanzación Y evolución La Fórmula 1 es Avanzación Y evolución Guardaos esa frase Porque no tiene Ningún sentido En fin Yo me callo por aquí Yo os dejo la caja de comentarios Para que penséis lo que queráis Insisto Tenéis el link en la descripción De motoresport.com Para que Veáis más a fondo Pues la cantidad de neumáticos Que usan En cada sesión Y tal Yo aquí lo he explicado Lo más rápido y dinámico posible Y Eso Nos vemos en Twitter Si me seguís En Twitch Si me seguís Y Me dais el Prime Pues os hacéis más felices Automáticamente Y En TikTok No Últimamente estoy enganchado a TikTok Veo muchos TikToks Pero no me he hecho cuenta de TikTok Espero no caer Si caigo os aviso ¿Vale? Si caigo os aviso Y con un cartel de No lloren por mí Ya estoy muerto scalable Y Es Amar Es Es faj Es Es Amar Es Es ¡Gracias!